Hola muy buen día yo soy Beatriz hoy quiero mostrarles la entrada que dice en Tesla desde ayer tomé este punto de entrada el punto 88 más o menos por esta zona que en el gráfico corresponde a este punto este es el gráfico de la acción, este es el gráfico de la opción como pueden ver después de la entrada empezó un recorrido bajista, yo creí que iba a tenerla que cerrar en pérdida porque el stop lo tenía por acá abajo y alcancé una pérdida del 60% pero aguanté hasta que incluso al cerrar el mercado estaba con ese porcentaje negativo pero esta mañana con este fuerte gap alcista, el precio se recuperó me dio un poco de temor que se devolviera el precio a cerrar el gap y por eso me salí por acá en 197 que es más o menos por acá, por esta zona pero mire todo el recorrido alcista que hizo después el precio hubiese ganado muchísimo pero muchísimo más mi ganancia fue de 123% pero si la hubiese dejado la ganancia hubiese sido mucho mayor aún sigo manejando esos temores de que el precio se va a devolver y por eso cierro las operaciones sin darle oportunidad de que suba mucho más pero son cositas que voy a ir corrigiendo poco a poco pero bueno, no todo es positivo tuve una operación perdedora en Mu, en Micron aquí les voy a mostrar la gráfica de Mu esta es la gráfica de la acción esta es la gráfica de la opción entré en .78 y me salí en .43 la pérdida fue del 44% pero bueno, al final del día terminó siendo ganador con un 79% de ganancia en este momento tengo otra operación en SPY que está abierta vamos a ver mañana cómo se comporta el precio en este momento llevo ganado un 29.76% vamos a ver el SPY como está la gráfica mire el SPY aquí puedes ver la entrada fue en 126 y tengo colocado el stop por esta zona y el límite por esta zona vamos a ver si logra llegar hasta allá o si no, de todas formas trato de en la apertura subir el stop a break even bien, esto era todo lo que quería comunicarles en el día de hoy mis entradas que hice y la que tengo aún abierta espero que todos tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad bye bye chau 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 Gracias por ver el video.